Música Martín, cerro, adelante mano, adelante Música 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 Y vea donde está su compañero ¡Ahí está! ¡Qué bueno el arquero, viejo! ¡Arriba! 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 ¡Fue su colo! ¡Arriba! 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 ¡Pase a mí! ¡Arriba! 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 ¡Lado de la punta aquí! ¡Lado de la punta aquí! ¡Lado de la punta aquí! ¡Levanten la cabeza! ¡Levanten la cabeza! ¡Dónde está su compañero! ¡Arriba! 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 ¡Qué bueno! ¡Dónde está! ¡Lado de la punta! ¡Lado de la punta! ¡idel! ¡Lado de la punta! ¡Vamos! 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 ¡Dale! Buenas tardes, navalinos de corazón. Mi nombre es Jordan Ponce. Quiero hacerle la invitación a la Escuela de Fútbol Naval aquí en Club Hípico de Hualpey. Estamos practicando todos los sábados de 15 horas a 17 horas aproximadamente, pudiéndole entregar lo mejor a los pequeños que vienen. Y como una gran familia, que es Naval de Tarcahuano, siga creciendo. Es un club con historia, con mucha historia, y es importante que esa historia siga permanente en estos años. Así que le hago la invitación a todos los apoderados, a todos los pequeños que quieran asistir. El próximo sábado aquí les vamos a estar esperando con mucho gusto. ¡Gracias!